Música ¿Y a quién le importa la cosa que yo te digo? Que no te vayas un beso, lo que tú a veces sí Música 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 Y a mí es su emprendimiento, que bonito va, y a mí es su emprendimiento, que bonito va. Y hay cara chula que traía, y hay cara chula que traía, y hay cara chula que traía, que tan solo por mirarlo, la puerta de la puerta de la puerta. Gracias por ver el video.